VÉNGANSE, VÉNGANSE A PLATICAR PORQUE... ESTA ES DE REGUEGETONERA. EXACTO. ALEXANDRA QUEEN. YO LES TENGO QUE ADVERTIR QUE CUANDO HABLAN DE BODAS Y SACAN COSAS DE BODAS YO ME PONGO SENTIMENTAL. LLORA, LLORA, LLORA. MIREN, AHÍ LES VA. LLORA TODO LO QUE QUIERAN CON NOSOTROS PORQUE NUESTRA QUERIDA SACHA PRETO YA POR FIN DIO ELSI CAMINÓ HACIA EL ALTAR TAN ESPERADO. DE LA MANO, AHÍ IMAGÍNENSE, YA TIENE, YA NO ES SU PROMETIDO, YA ES SU ESPOSO, ARRON BUTLER. Y COMO NOSOTROS QUERÍAMOS SABER TODO SOBRE LA BODA, QUE CREEN, VIAMOS UN EQUIPO ESPECIAL QUE ESTUVO AY CON SACHA DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA, PUES ALLÁ EN BARCELONA. EN UN EQUIPO SWAT. EN UN EQUIPO SWAT DE INVESTIGACIÓN. Y AHORA VAMOS HASTA ALLÁ CON NUESTRA COMPANIERA JAMA ZOLER, QUE ES LA QUE TIENE TODA LA SITUACIÓN. GEMA, GEMITA, HERMOSA, ESTUVISTE AHÍ, PERO EN LA MERA CHULETA. A VER, CUÉNTENMELO TODO. ESTAMOS EN BARCELONA, ESPAÑA, DONDE NUESTRA POPULAR PRESENTADORA, SACHA PRETO, ESTÁ A PUNTO DE DARLE EL SÍ QUIERO A SU PROMETIDO ERRON BUTLER DESPUÉS DE Siete AÑOS DE RELACIÓN. EL LUGAR ESCOGIDO, EL POPULAR HOTEL W, EN LA PLAYA DE BARCELONA. PERO, ¿CÓMO SERÁ ESTA BODA? ¿CÓMO SERÁ EL VESTIDO DE SACHA? ¿Y CÓMO VA A VIVIR ELA ESTOS ÚLTIMOS MOMENTOS ANTES DE CASARSE? VAMOS A ACOMPAÑARLA EN ESTOS ÚLTIMOS INSTANTES Y LES VAMOS A CONTAR A USTEDES TODOS LOS DETALLES DE LA BODA DEL AÑO. LA CUENTA TRAS YA COMENZÓ, FALTAN MENOS DE TREZ HORAS PARA LA GRAN BODA Y NOS ENCONTRAMOS A SACHA EN LA SUITE NUPCIAL PREPARÁNDOSE PARA EL GRAN MOMENTO. LA ACOMPAÑAN ALGUNAS AMIGAS Y FAMILIARES, NO FALTAN EL BUEN HUMOR, LAS RISAS, LAS BROMAS, ALGÚN QUE OTRO BRINDIS Y LOS MOMENTOS DE COMPLICIDAD. MIENTRAS LA INCANSABLE DAMA DE HONOR MAITI INTERIANO NO DEJA DE HACER GESTIONES PARA QUE TODO SALGA PERFECTO, LA MAMÁ Y LA ABUELA DE SACHA ULTIMAN TODOS LOS DETALLES Y LA MADRINA LISA SE TOMA UN PEQUEÑO RESPIRO ANTES DE QUE EMPIECE LA GRAN FIESTA. PERO A SACHA AÚN LE ESPERA UNA SORPRESA Y UNO DE LOS MOMENTOS MÁS EMOTIVOS ANTES DEL ENLACE, LA HERMANA DE SU PROMETIDO AARON LA VISITA EN LA SUITE Y LE DESEA SUERTE REGALÁNDOLE ALGO NUEVO, ALGO USADO, ALGO AZUL Y ALGO PRESTADO, LA PRESENTADORA NO PUEDE REPRIMIR LA EMOCIÓN. SACHA SE ESTÁ PREPARANDO MUCHO PARA ESTE MOMENTO, VAMOS A VER COMO SE ESTÁ PREPARANDO AARON, VAMOS A SU HABITACIÓN. VAMOS A VER COMO SE ESTÁ PREPARANDO AARON, VAMOS A SU HABITACIÓN. VAMOS A SU HABITACIÓN. ESO PEÑA VILIADO. LLEGA EL ESPERADÍSIMO MOMENTO, EL DE CONOCER EL DISEÑO DEL VESTIDO DE NOVIA DE SATSACHA PREPTO. LA PERIODISTA SE ENFUNZA RADIANTE UN ELEGANTÍSIMO TRAJE ÚNICO DE LA MUNDIALMENTE RECONOCIDA DISEÑADORA ROSA CLARÁ. Un precioso diseño de seda con pedrería, moderno, aunque también con un toque clásico y vintage. Divertido y cómodo, para que Sacha pueda bailar y pasarla bien durante toda la boda. Siento maripositas en el estómago. Creo que ahora ya siento que el momento está aquí y ya en cualquier segundo voy a dejar de ser Sacha Preto, sino Sacha Butler. Así vivió Sacha Preto en Barcelona, sus últimos instantes como soltera. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Oye, pero bola con lo de cólicu! ¡Increíble! ¡Increíble! Nos dejaron ahí porque viene la segunda parte. Vienen muchas partes más que ha hecho Gema. ¡Oye, se veía hermosísima! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Es que ya se veía Gema! ¡Oye, pero se le vean los nervios ya, ¿no? Sí. Como que con risa, así. ¡Ya estamos de pronto! ¡Me quedaron con Alan Estrada! ¡Mira! ¡Ya está llorando Alan Estrada! ¡Estoy conmovido! ¿Te gustó el traje, Alan? Bueno, es que me ha encantado, la verdad. Es que ha sido una experiencia muy bonita de él, porque es que el amor, la celebración del amor siempre es una cosa que da a lo alto, ¿no? Y bueno, en Barcelona, que... Mira, yo no sabía que se había casado en Barcelona. ¡Sí! ¡Y claro! En mi pueblo también muchas se casan en Barcelona. ¡Ah! Salud a España.